Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva esta noche platicando de manera muy amena con Monseñor Jorge de los Santos. En el primer segmento Monseñor nos contaba esta historia del hombre pobre, leñador, que se encontró unas monedas de oro y el dictamen del juez fue, quédate tú con las monedas y si encuentras una con 80, nos dices, porque son de este señor, te dará su recompensa. ¿Cuál es la lección que podemos aprender? Quizá lo podemos dividir por personajes, por actitudes. Quiere comenzar por quién? Por el hombre rico, digamos. Sí, exacto, porque fíjate que cuando uno se mete en la historia, uno se puede identificar con actitudes de las diferentes personas. Si ahorita nos concentramos en el hombre rico, como mencionábamos al inicio, como primero, cuando alguien tiene una grande necesidad, o cuando tiene un grande dolor, o cuando tiene una pérdida, lo primero que piensa es recuperar, si perdió algo, en este caso del hombre rico, recuperar lo que perdió. Y ese es su objetivo. Pero, cuando, ahorita me acuerdo de todas las personas que tienen alguna necesidad, algún problema, inmediatamente recurren a Dios. Señor, ayúdame, ayúdame por favor en este problema. Y son fervorosos y hasta le prometen un montón de cosas a Dios. Y luego, cuando Dios se los concedió, como que cambia la mentalidad. ¿Cómo vimos el cambio? ¿Cómo viste tú el cambio de esta persona? De que ya recuperó la bolsa, entonces, fíjate, ¿cómo fue el cambio de su actitud? A veces es muy fácil prometer lo que no tengo en mis manos. Pero una vez que lo tengo en mis manos, cuesta mucho trabajo. Un día mi esposa y yo jugábamos, este, no sé, que salió un tema, una noticia de alguien que se ganó la lotería. Y decíamos, oye, ¿y si te ganas la lotería, qué haríamos? No sé, que todo el mundo ha hablado de esto alguna vez. Y yo le dije, no, yo ayudaría a mucha gente. Pero me dijo ella, eso lo hice ahorita porque no lo tienes. Quizás es verdad. Puede ser que sí. Porque una vez que uno lo tiene, el dinero a veces cambia el corazón y lo endurece y te hace distinto. Exacto. Y te hace, incluso hace que olvides los propósitos que habías hecho. Veamos la transformación incluso. A mí me parecía justo, ok, que perdió una bolsa con monedas de oro y que diera una recompensa. Hasta ahí todo estaba bien. Pero en el momento en que empieza a sentir dolor de desprenderse de esas monedas, diez monedas que quería dar como recompensa, entonces, como tú dices, se endurece el corazón y un corazón endurecido hace cosas hasta perversas. O sea, ¿qué fue lo que a la persona que le había hecho el favor de encontrarle sus monedas, fue capaz hasta de meterlo a la cárcel? Y muchas veces con dolor, yo lo digo con dolor verdaderamente, ¿qué es lo que hacemos con Dios cuando nos concede lo que le pedimos? Primero que nada, se nos olvida inmediatamente que habíamos teniendo una grande necesidad. Y segundo, muchas veces hacemos algo como meternos en la cárcel a Dios, como que lo ponemos en el olvido. Pero en el momento ahorita ya no me sirves. Y se queda así. Eso es una actitud perversa. Es una actitud mala. Es una actitud que duele. Tal vez si nos dolió la actitud del hombre rico hacia el pobre, nos debería también de doler la actitud que la gente tiene hacia Dios. ¿Cuál debió haber sido, según tú, la actitud correcta del hombre rico hacia el pobre? Darle sus diez monedas que ofreció. Mínimo. Y no solo con dolor, sino hasta con gratitud. Oye, me trajiste lo que yo había perdido. Estoy lleno de gratitud por eso. Aquí está lo que te prometí. Y dárselo hasta con gusto. Pero, ¿por qué cambió el corazón? O sea, ¿por qué? Ni fue, ni tuvo gratitud, ni tuvo gusto. Al contrario, dolor. Y en lugar de hacerle un bien, le hizo el mal. Y en nuestra vida misma, Monseñor, Dios nos ha dado todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Nuestra vida misma nos ha dado. Pero una vez que nos sentimos con ella, cuando estamos con salud, cuando estamos con fuerzas, cuando estamos con posibilidad de hacer cosas, nos olvidamos de Dios. Y es de Dios, nos acordamos de Él solamente cuando estamos en necesidad, cuando se nos ha acabado la bolsita de oro. Y sabemos perfectamente que lo que tenemos lo recibimos de Dios. Pero como se nos olvida Dios, entonces cambia nuestra mente y creemos que lo que tenemos es nuestro, es de mi propiedad. Y, ¿por qué lo voy a compartir con los demás? Es la pregunta. Como dijo el rico. Y a final de cuentas, el que se olvida de Dios y se olvida de aquel que ha encontrado su oro, se queda sin nada. Este es un mensaje muy acertado. Aparentemente queremos hacer trampa. A final de cuentas, quien salió perdiendo es el que hizo la mala acción, el que se olvidó de la persona correcta, el que se olvidó de sus buenas intenciones, el que se olvidó de todo lo que, lo bueno que pudo haber hecho con lo que tenía en sus manos. Si te olvidas de hacer eso, pierdes todo. Y, por otro lado, el hombre pobre representa a aquellos que muchas veces decimos, ¿para qué haces el bien si al final te van a pagar mal? O sales mal parado. A veces nos limitamos o no queremos ayudar porque decimos, te vas a meter en problemas, ¿por qué vas a dar un paso más allá? Y a veces nos parecemos a ese hombre también. O a la esposa. Exacto. Y es verdad. Yo creo que estás diciendo todo lo correcto. Es verdad. Las personas que hacen el bien, generalmente se meten en problemas. Generalmente les sucede algo que, ay, mejor no nos sucediera. Pues entonces mejor no hagamos el bien. Esa es la actitud de muchos. ¿Para qué haces el bien? Pero yo les aseguro, en la fe, con una convicción plena, hacer el bien podrá costarnos esfuerzo, podrá hacernos pasar tragos amargos, pero les aseguro 100% que siempre habrá una recompensa. Siempre habrá un justo juez. Siempre habrá un justo juez, que es Dios. Que nos recompensará por el sacrificio y lo que hayamos hecho por el prójimo. A veces vivimos en una cultura en donde el más vivo es el que gana. El que sabe engañar más es el que gana. El que sabe mentir mejor es el más listo. El que sabe engañar a más personas parece que es el más inteligente de todos y el más exitoso. Y pocas veces se premia la honestidad. Yo juego y bromeo diciendo que compramos productos, juguetes para los bebés y videos para que sean más inteligentes, para que desarrollen, pero no compramos ninguno para que los enseñe a decir la verdad o a ser honestos y a ser personas honradas. Que eso es más importante que todo lo demás. Sí, verdaderamente. No le cambie. Estamos en Fe Católica Viva y en un momento vamos a regresar con otra de estas historias que nos pueden enseñar mucho para nuestra vida diaria.